Julieta nunca se acuerda con qué tarjeta tiene descuento en combustibles. Tampoco se acuerda si el descuento fue ayer o si es mañana. Y menos que menos, le gusta andar con la billetera llena de tarjetas. Lo que sí le gusta... Pago con Vimo. ...es que pagando con Vimo nunca se le escapa el 5% de descuento en Action Energy todos los días. Vimo es la billetera virtual con la que vas a poder pagar siempre con descuento. En Action Energy y en cientos de comercios más. Gracias. Bájate Vimo, registrate en 3 simples pasos y empieza a pagar siempre con descuento. ¡Gracias!